Estamos cumbiando el mundo Sentimiento y sabor El grupo cumbia latino Te llamo para decirte que te amo Que no puedo ya vivir sin ti Que tu recuerdo vive siempre aquí en mi mente Que yo sueño solo estar siempre contigo Tan enamorado como ayer Diciéndonos tantas cosas bonitas Pero tu solo juegas conmigo ¿Por qué no me das la oportunidad De demostrarte cuanto te quiero? Porque si te sito en algún lugar Me dices que vas pero todo es un juego ¿Por qué no me dices de una vez Contigo jugué En tu vida no existo Sin embargo Todavía creo en ti Todavía creo en ti Te llamo para decirte que te amo Que no puedo ya vivir sin ti Que tu recuerdo vive siempre aquí en mi mente Que yo sueño solo estar siempre contigo Tan enamorado como ayer Tan enamorado como ayer Todo es un juego Todo es un juego Todo es un juego ¿Por qué no me dices de una vez Contigo jugué En tu vida no existo? En tu vida no existo Sin embargo Todavía creo en ti Todavía creo en ti Todavía creo en ti Música Música